Hola mundo, soy tu amiguito Bash. Quiero conocerte. Me llaman Consola o Terminal y sé un montón de trucos. Pues este va a ser nuestro primer comando. El comando echo, al cual se le pasa una cadena. Este comando simplemente lo que hace es pintar una línea de texto. Así que si le decimos echo hola mundo, él nos devuelve hola mundo. Siempre vamos a ver las definiciones de comandos que van a ser igual. El comando en sí en negrita y luego uno o más parámetros que van entre menor y mayor, como podéis ver. También tiene unos colores un poco raros. Esto es un colorizado automático que hace slides.com. Pero bueno, por lo menos sirve para resaltar el comando. ¿De acuerdo? Entonces si pintamos hola mundo entre comillas, pues funciona tan bien. Pinta hola coma mundo. ¿De acuerdo? Las convenciones que vamos a usar es que las variables van entre menor y mayor, entre paréntesis con ángulo. Y esto representa una variable, un valor cualquiera que se le pasa a un comando. Luego, el prompt o pie es lo que pinta la consola cuando está esperando entrada del usuario. A continuación, es posible que se pinte una casilla parpadeante. Vamos a ver. Aquí tenemos un terminal nuevo y veis que está el prompt y a continuación una casilla que no es parpadeante, por suerte. Se pueden modificar las preferencias del terminal, normalmente de casi cualquier terminal, para que sea parpadeante. Lo cual es, como podéis ver, muy molesto. Así que yo siempre lo deshabilito en las preferencias. El terminal es una aplicación gráfica que lo que está haciendo es conectarse con un bash. Veis que aquí pone bash, el título del comando que se está ejecutando. Y que pinta la salida de bash. Entonces, cuando veáis el dólar, que es el prompt por defecto de bash, quiere decir que está esperando en nuestra entrada. Y lo que venga después es lo que nosotros tecleamos. El dólar no lo tecleamos nunca. Y a continuación, se muestra la salida del comando, ya sin pie, por supuesto. Entonces, si nosotros nos vamos y escribimos eco, hola mundo, en nuestro terminal, ¿Veis que hace lo que esperábamos? Si lo escribimos entre paréntesis, pues también. Entre comillas, perdón, igual. Entonces, vamos ya a pasar a nuestro primer ejercicio. Recordad que es muy importante que vayáis haciendo los ejercicios según los vemos. En este ejercicio vamos a escribir, hola mundo, pero en lugar de una coma para separar las palabras, vamos a usar un punto y coma. Vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, fijaos, eco, hola, punto y coma, mundo. Nos dice hola y luego sale un error de bash. ¿Vale? ¿Por qué? Pues esto es debido a que bash utiliza el punto y coma para separar comandos. Entonces, lo que está viendo bash es el eco hola, con lo cual pinta hola, y a continuación ejecuta el comando mundo, que como no existe, pues da un error. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos que hacer para que funcione? Pues probar con comillas. Vamos a hacer eco hola mundo. Y así ya sí que funciona. Bash coge todo lo que hay entre las comillas y no le pasa el punto y coma al intérprete de comando, sino se lo pasa al comando eco. Hay más caracteres de control, ¿de acuerdo? Así que probad todos los que se os ocurran del teclado, pues eco, lo que sea, hola, lo que sea, mundo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en arroba. Veréis que con el arroba sí funciona. Hay más comandos que no funcionan. Y este ejercicio consiste en que encontréis unos cuantos. ¿De acuerdo? Dos o tres más que no acepte Bash. Pero es posible que tengáis, por ejemplo, macOS, macOS 10, para ser exactos. ¿De acuerdo? El segundo ejercicio va a consistir en instalar Homebrew, que es un gestor de paquetes. ¿De acuerdo? Si abrís el enlace, veréis que Homebrew dice que es de Missing Package Manager para OS10. Esto quiere decir que tiene hasta documentación en español. ¿Vale? Lo podéis leer si queréis. Y se instala de forma muy sencilla. Simplemente con este comando. Copiamos, por supuesto, sin copiar el prompt nunca. El ruby menos 6, etcétera, etcétera. Copiamos todo esto y... Si estáis en macOS, escribís el comando y le dais. ¿De acuerdo? Yo no lo voy a dar porque ya lo tengo instalado aquí. Pero corriendo este comando, él hace las preguntas adecuadas. Le damos a las opciones por defecto en todo y nos instala Homebrew. A partir de ese momento, se instalan los paquetes tan fácil como haciendo esto. Bruin install, el nombre del paquete que queremos instalar. ¿De acuerdo? Bruin install wget. Pues lo que hace es... Empieza a correr el comando pkgutil. Y nos avisa de que ya está instalado. ¿De acuerdo? Así que en este caso no nos hace falta. Bien, si estamos en Linux, tenemos el gestor de paquetes ya integrado. Bueno, ¿qué ocurre si estamos en Windows? Pues podemos usar CWin, como ya hemos visto. Entonces, lo único que hay que hacer es bajarse este ejecutable o este otro si estamos en Windows 64 bits y correrlo. Y de hecho ya nos va a preguntar qué paquetes queremos instalar. Así que este es el tercer ejercicio solamente para la gente que tenga Windows. Igual que el segundo solamente para la gente que tenga Mac. Ahora os voy a dejar un rato para que hagáis el ejercicio y nos vamos a ver en el siguiente paso, en el siguiente capítulo. ¡Gracias! ¡Gracias!